Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. 15 minutos sube Bitcoin y Ethereum un 4% y liquidan 70 millones de posiciones cortas. 70 millones de dólares en posiciones cortas. Fijaos, esto es una pasada. Más de 70 millones de posiciones cortas se liquidaron después de un salto de Bitcoin, Ethereum y otras cripto. Subieron 3%, seguramente algo más, yo creo que diría casi un 4% en prácticamente 15 minutos de 27.100 a 28.000 aproximadamente. Y luego se quedó. Esto que saltó, saltó los stops. Pues, perdido, october. Esto fue el día, pues el 1 de octubre. Se parece como cambio de día a tomar por saco. El precio de Ether subió un 4,7 hasta los 1.755 y luego se estabilizó. Pero, dice, el repentino movimiento ha dejado a la mayoría rascándose la cabeza. Muchos dijeron que el movimiento se alineaba con la llegada de octubre al alza, october. Pero esto es manipulación de mercado. Nos encaminamos al cuarto trimestre, gran trimestre, potencialmente antieste impulsada por las aprobaciones de los ETFs y el repunte previo al halving. Esto es correcto. Y otros mismos generaron que alguien sabe algo que otros no saben. Esto también es cierto. October es la jerga cripto para referirse a octubre, que suele ser un mes alcista en Bitcoin y otras criptos. Solo se han producido dos veces en los últimos cuatro años, en los últimos diez años, rentabilidades negativas. Y tenemos october, y solo tuvo rentabilidades negativas en el 14 y en el 18. El resto ha sido siempre positivas. Dice, uno de los acontecimientos que espera el mercado es la posible aprobación del ETF al cortado. Nosotros también lo esperamos. La mayoría apuntan a enero de 2024. También pensamos que se va a regresar un poco. Pero, sobre todo, lo que nos extraña es la liquidación. Liquidación brutal. Los haulers o posiciones al cortado y largas pueden haber celebrado la primera acción significativa del precio en más de un mes. En solo dos horas se liquidaron, pues fijaos, 70 millones en posiciones cortas. En Solana, Ethereum, Bitcoin, Arbitrum. Entonces, la pregunta es, ¿se manipuló el mercado? ¿Para mandar esto a las nubes y liquidar posiciones cortas? Pues da sensación de que sí. O sea, esto es una subida, es un PAM a lo bestia. Porque estás prácticamente de 27.000 a 28.000. Y luego acabó llegando hasta la zona de los 28.600 para luego caerse prácticamente de plano. Entonces, da la sensación como que a alguien le interesó pegar un PUM, limpiar el mercado de posiciones cortas. Y hacer ese beneficio. Entonces, nos vamos a encontrar que a medida que haya más negociación en Bitcoin y Ethereum principalmente, va a haber una manipulación mayor de mercado. Porque va a haber muchas posiciones en productos sintéticos, en opciones, en futuros, en swaps, en forwards, en ETFs. Digamos, en productos sintéticos derivados del Bitcoin y del Ethereum. De forma que va a interesar hacer cierres por encima de un determinado nivel o por debajo de un determinado nivel. ¿Para qué? Pues para o bien meter, o sea, o bien limpiar esas posiciones altistas o bajistas. Que hay muchas de ellas que tocas un precio y automáticamente se cancela la posición. Si el precio de Bitcoin sube por encima de 28.500, automáticamente tu posición deja de tener sentido. Aunque luego caiga a los 20.000. Pues claro, ese tipo de estrategias, donde se está jugando mucha pasta, hacen que el precio se manipule bastante interesadamente. Entonces, puede ser que estemos, que está pasando esa situación. Porque desde luego el pum fue la polla. O sea, de repente pum, sube como mil dólares y nos vamos. Porque fijaos que llevamos bastante tiempo sin superar esos niveles. Algo parecido ha sucedido a finales de agosto. Pega una subida fuerte y luego se cae. Esto mismo sucedió a finales de septiembre. Pega una subida fuerte y luego se cae. Tenemos una situación similar. Pero esto nos da una sensación de una manipulación exagerada. Porque al final, si tú te pegan la subida. Fijaos aquí. Tienes esta subida y luego se cae. Vamos a poner las líneas. Tienes este rango lateral. Sube y luego se cae. Pero luego aquí abajo tienes este otro rango lateral. Cae y luego sube. Es decir, de alguna forma lo que parece es que limpio posición alcista. Alcista, limpio posición bajista, limpio posición alcista, limpio posición bajista, superando máximos. Entonces nos da una sensación bastante extraña. Esto es bueno o malo. Esto yo creo, a ver, es normal. Pero desde luego va a hacer que Bitcoin o Ethereum o los dos no se muevan tan positivamente como nosotros pensamos. Porque en algún momento cuando haya muchísima cantidad de productos en mercado. Muchísima cantidad de calls, put, futuros y demás, tanto cortos como largos. En algún momento lo que se hace es que se multiplica la posición. ¿Qué significa? Que los tenedores de los bitcoins, que van a ser los ETFs, para obtener rendimiento lo van a prestar a otros. Esos otros lo que van a hacer es venderlos al mercado y bajar el precio. Hay una cantidad ilimitada, 21 millones. Puede que haya unos 10 millones en trading. Pero habrá interés en que alguien le presten 10.000 y tirar el precio hacia abajo. Porque dice, bueno, lo que yo pierdo con la caída de Bitcoin lo recupero con las opciones que tengo sobre Bitcoin. Tiro y pierdo a lo mejor 20 millones porque yo cogí Bitcoin a 30.000 y lo he bajado a 29.000. Pero por otro lado, eso hace saltar unos determinados stops, unas determinadas estructuras de trading, tanto alcistas como bajistas y automáticamente gano por otro lado. Entonces, hay que intentar impedir que los ETFs no tengan la tentación, que tienen muchos fondos, de prestar sus títulos, de prestar sus bitcoins, de prestar sus ethereons para este modelo de mercado. Porque entonces nos vamos a encontrar estos movimientos bruscos, tanto arriba como abajo. Que al tenedor de largo plazo le dan un poco igual, pero al trader le arrasan. O sea, aquí ha palmao pasta mogollón de gente. Aquí ha palmao pasta mogollón de gente. Que son movimientos de unos 1.000 dólares. Fijaos que al final, 1.000 dólares de caída, 1.000 dólares de subida, pero te arrasan. O sea, que mucho cuidado porque estos movimientos nos presagian un futuro de Bitcoin y de Ethereum muy, muy manipulable. Un abrazo y hasta siempre.